Conocí a Antonio Lorenzo de Vía Azul unos 20 o 25 años en Almería con algún proyecto de desarrollo vinculado a Cajamar y más adelante tuve la suerte de que Vía Azul me invitó a participar con ellos en un proyecto de SUGUANO, que ya donde ya se establecimos una relación profesional luctífera por mi parte, muy contento de haber trabajado con ellos y eso además hizo que pensara en Vía Azul para la coordinación de un proyecto actualmente en marcha que se llama GONEX. Pues de los 20 años de vida Vía Azul quizás en relación conmigo, con la Universidad de Córdoba y conmigo personalmente puede haber sido los últimos 10 y estoy realmente agradecido a la empresa en su conjunto porque la colaboración con Vía Azul ha permitido a mi equipo de la Universidad de Córdoba desarrollar algunos territorios que teníamos poco trabajado como la reutilización de aguas, el nexo de buena energía, eso en concreto pero en general nos ha ayudado a internacionalizarnos, nos ha ayudado a ser más útiles para que nuestro trabajo científico llegue a la sociedad de su conjunto y ha permitido formar y ayudar a formar al personal investigador del que está en mi equipo, en mi equipo GUIAR de la Universidad de Córdoba. Dicho esto, me alegro mucho de que Vía Azul esté en Málaga y esté aquí cerca de nosotros y contribuyendo al desarrollo tecnológico andaluz y espero que tengamos que nos volvamos a invitar a hablar de este nuevo dentro de 20 años, o sea que estaré, aquí no, no lo sé, estaré encantado de volver a estar con ustedes, hasta pronto.